Y vamos a continuar Hasta pronto Nos vemos en el ascensor de la planta 66 A ver, a ver Mola así para darle más dificultad De momento ha sido bastante fácil Hasta este punto En cuanto he llegado a este boss Que nos mete envenenamiento a todos Nada más empezar Ya he tenido que tener bastante más cuidado Y me ha podido morir alguien Y creo que lo siento en bosses Sobre todo en En el boss de la ascensora Que solo puede parar a la distancia Y tiene una segunda fase En la que mete estados, saltados y demás Creo que hoy voy a sufrir bastante Sobre todo porque no me puedo curar Fuera de combate Y los tengo a todos bastante jodidos Vamos a pillar la habilidad enemiga Que está justo aquí A ver si me aprendo los putos controles ya Porque con la cosa esta sin configurar Voy jodido Y vamos a hablar Vamos a pillar Creo que eran dos pociones normales Poción y poción Me acuerdo bien todavía Y aquí este tío te dice Eh, que yo obedezco dos órdenes Que no tengo ni bien No, no, no Por favor No me mates Solo dice lo que Ojo A partir de ahora Ojo Porque lo he dicho así siempre Me ordeno Para demostrarlo Toma Es la tarjeta llave de la planta 68 ¿Haría algo así si fuese el enemigo? Sí Para salvar tu puto culo Pero bueno Como curiosidad Nos podemos meter por aquí dentro Y demás Trastear un poquito Pero no hay gran cosa Que yo recuerdo al menos Me estoy metiendo Imaginada por mirar un poco Pero creo que no había No, no había nada más Vale, así que vamos a ir directamente A bajar por las escaleras de la planta 68 Y van a pasar cositas Se me había olvidado que aquí había combates Y que no tengo que estar Merodeando Aquí justo Vamos a hacer Primero turno de curación Porque Y que puta Que me tengo acostumbrado a las controles Porque estos tíos Con las 12 volantes Meten bastante daño De hecho puede palmar Cloud Si Si encadenan O sea que ya El Nuzlocke se va poniendo Bastante jodido Bastante más jodido A ver Eres de Mios Ojo de toda la vida Hay gente con la pronunciación Así Ah vale Ya te he entendido Así hasta se fundían Nada Yo de pequeño lo decía Ojo y ojo se quedó Importante robarles A estos miembros de soldados Vamos a poner el select Para que se vea el nombre Y vamos a matar al gordote Importante robarles Porque llevan Una espada Para Cloud Y si lo sabes O sea Si no lo sabes Hasta cañón cosmo Vas con una espada Hasta que pillas El borde mariposa En cañón cosmo Hielo 2 Ya he utilizado La curación con iris Y la curación con tifa Me falta solo La curación con O sea La materia cura con Cloud Si no lo robo rápido Voy a tener que huir Vale Me voy a guardar La sanadora A ver si me aprendo Los controles Porque estoy metiendo Los inputs muy Muy lento Voy a matar al segundo Y voy a intentar Robarle al primero Una vez robe el ladrón Ya podré matarlos A todos Vamos Estos tíos van metiendo Bastante duro No es para Estar haciendo gilipollas Las haces volantes Me meten muy muy duro Solo me queda La materia de recuperación De Cloud Solo puedo utilizar Una materia de curación Por combate Y por personaje Debería haber Encadenado los ataques En Primero en el mecánico Y luego en el segundo Soldado De hecho había puesto el sed Para que se viera el nombre de Vamos a matar a este Son miembros de soldados De tercera clase estos Me parece Creo recordar A ver si le entra El efecto paro No, se muere directamente Vale, así que aquí Ya vamos a centrarnos En robar Lo único que voy a gastar En la sanadora de Aeris Porque no me hacía una mierda Y es clave Saberse esto Para robar la puta espada Porque va a ser Puto vital En el combate contra Rufus Y no queremos Problemarla Y tampoco quiero Ir tirando tanto De pociones Vamos a defender No quiero ir tirando Tanto de pociones Porque tenía 20 Antes de empezar Este combate Y tenemos que salir Del edificio Sinra Con suficientes pociones Para aguantar todo Esa es que no puedo Comprar Todo lo que quiera Tampoco Y las hoces volantes Las hoces volantes Me van a hacer Me van a puto destratar Borde duro Ahí lo tenemos El ladrón Me he confundido de arma El ladrón es mucho más adelante Era el borde duro El El arma que robamos aquí Hemos Gastado bastantes recursos Aquí Bastantes pociones Y demás A Aeris no A Aeris no Vale, sueño Eso está bien Da igual Me han gastado Recursos aquí Pero lo compensa Muchísimo la espada Lo malo Hostias Vale, creo que antes Del combate contra Rufus Estaremos en tres fases O sea, estaremos en la Vale, no tiene habilidad De poder O sea, que no No puede hacer más Ocepolantes Ni hielo 2 Ni nada Antes del combate Contra Rufus Nos deja Cambiar De Materias Y de equipamiento Que es la única excepción A la regla De no poder Cambiar de equipo Entre fases Entonces ahí sí que podremos Equiparnos el borde duro Pero hasta que lleguemos ahí No podemos equipar el borde duro Aún así es importante Saber que se puede robar Este borde duro De estos enemigos Vamos a mirarlo Para que se vea la ventaja El ataque de 18 a 32 Casi el doble Y el porcentaje de ataque De 96 a 98 O sea, si sabes Exactamente a qué enemigo robar Puedes duplicar tu daño Y ya os digo Que esta espada Hasta cañón cosmo Que es mucho más adelante No vamos a encontrar Una igual de buena Que es el borde mariposa O sea, si sabes A quién robarle Es la polla Esta mierda No podemos equiparla todavía Porque no estamos Entre fases Normal en Luzlock Así que Para el siguiente combate Tengo que curar a Aeris 100% Le meteré Con la materia de recuperación Suya propia Lo malo También tengo que ir Revisando los PM Pero creo que tengo 10 Ethers Así que Voy a ir viendo Cómo voy de pociones No he gastado ninguna Juraría que había gastado alguna De puta madre Creo que usé Las 3 recuperaciones Porque justo La configuración de equipo Que llevo ahora Son 3 recuperaciones Como no me dejé cambiar Los miembros del grupo Con Barret Creo que el grupo de Barret No tiene ninguna recuperación Hostia Vale, ya sé lo que Le he cagado infinito Porque había estado Configurando el equipo Pero se me había olvidado Devolver los miembros Que querían el segundo equipo Al segundo equipo Entonces A Eris Que la había configurado Con Rayo Y con Con recuperar Para que Hiciera de soporte Al segundo equipo Contra el boss A distancia Entonces creo que Acabo de perder El Nuzloc Directamente Porque solo voy a poder Pegar con Barret Y no tengo ninguna Recuperación Solo las pociones Como no me dejen Cambiar los miembros Del grupo He perdido el Nuzloc Por un puto error De no estar atento Hostias Hasta ahora Había sido un paseo Pero en cuanto se pone Sería la cosa Igual O sea Yo creía que había sido Demasiado permisivo Con las normas Pero ahora que se O sea Todo el principio Ha sido un puto paseo Y demás Nos teníamos que reunir En la planta 66 Pero voy a mirar Primero la planta 61 Creo que no se podía subir Hostia Si Ah vale Pero aquí Voy a guardar La parte Vale No Era en plan Era luego El primero teníamos Que subir con Buah Se me está haciendo Me estoy haciendo La pichulio El caso es que Como he configurado mal El equipo Creo que el grupo De Barret Va a palmar Contra el boss Va a estar muy jodido Porque ni siquiera Tiene materias Creo que Nanaki Lleva el El fuego con todos Pero no le equipe Ninguna recuperación Estoy jodido Estoy mega jodido Está mega jodido ¿A dónde vas? Todo el mundo Nos está esperando En el ascensor De la planta 66 Ah vale Entonces era Primero es lo de la cárcel Y luego Es cuando tenemos Que subir a matar A Rufus Y demás Cuando Genova Hace cosas Digamos Vale Vamos a ir a la planta 66 Recordada bien Y aquí Nos van a Puto Cazar A ver Necesito Alguna forma De cambiar Los miembros Del grupo O reiniciar Claro Reiniciar Ya sería Hacer trampas Creo que He palmado Directamente Vale Lo que puedo hacer Es no gastar Ninguna poción Meterle El hiper Porque Quedamos en que El hiper No contaba Como Item de curación Meterle el hiper A barret Mantener Al resto del grupo De barret Curando con pociones Mientras tenga pociones A barret Y barret Que elimine Al enemigo Al doble boss Este a distancia A base De ataques A distancia Y su límite Gran tiro Es mi única opción Es mi única opción Nos íbamos a encontrar En el ascensor De la planta 66 O sea que Aquí Pero va a pasar algo Alguien nos está esperando Por aquí Alguien nos va a decir Algunas palabras Es Ni más ni menos Que ruda De los turcos Arriba Por favor Eso es Turcos Debe ser una trampa Claro que sí Y ahora Viene Seng Debe ser realmente Emocionante para ti ¿Disfrutaste? Ahora estoy un poco jodido Porque la he cagado Pero bueno